Nuevamente estamos de vuelta con grandes noticias y abundantes que te pueden interesar a lo largo de este video. Valve anunció su nueva consola, la cual está dando mucho de qué hablar debido a que es una consola portátil que dejará jugar juegos de PC. La serie de Loki confirma su segunda temporada, convirtiéndose así en la primer serie de Disney Plus en tener una segunda temporada. Netflix sacará su propio servicio de streaming para videojuegos. ¿Y Corea te paga con criptomonedas para usar el inodoro? Muy loco, ¿no? Esto y mucho más en los anuncios más destacados de la tercera semana de julio. Nosotros somos Karin y no se muevan de sus asientos, gatoadictos, porque ya comenzamos. Se anunció la Steam Deck, la consola portátil de Valve que permitirá jugar más de 50.000 títulos de PC desde cualquier parte. Estará disponible a partir de diciembre de este año en ciertos países y las pre-órdenes se agotaron en minutos. ¿Este será acaso el Nintendo Switch Killer? Xiaomi supera a Apple. Sí, así es. Esto en ventas mundiales de smartphone con 17% de la cuota global y una tasa de crecimiento del 83%. Ahora está debajo de Samsung, quien mantiene el primer puesto con un 19%. Otro trigo más para el gran calidad y precio. Microsoft presentó Windows 365, un nuevo servicio de suscripción con el que podrás acceder a tu escritorio y aplicaciones desde cualquier navegador para tener tu PC en la nube y poder trabajar de manera remota. El Instituto Nacional de Información y Comunicaciones de Japón en Tokio logró un nuevo récord en transmisión de datos a través de fibra óptica llegando a picos de 319 terabytes por segundo. ¡Qué suerte tienen los de primer mundo! Vean un inodoro ecológico que convierte los excrementos en energía, reduce el consumo de agua de manera significativa y te paga en criptomonedas por usarlo. La frase de que hagas dinero ahora será realidad. Netflix estará planeando añadir videojuegos a partir del 2022 a su plataforma. Por el momento no hay mucha información, pero solo se conoce que es un proyecto Shark. ¿Será esta una nueva competencia para Xbox y sus Game Pass Ultimate? Clippy, el simpático asistente virtual de Windows, volverá en forma de emojis 3D en la nueva actualización de Windows. La serie de Loki en Disney Plus tendrá una segunda temporada. Se confirma el Spider-Verse. Ya sé que estamos hablando de Loki, pero me emociona esa parte también. Se anuncia Monster Hunter Leyendas del Gremio, una nueva película basada en la conocida franquicia de Capcom. Se estrena este 12 de agosto en Netflix. Descubren que la versión pirata de Resident Evil Village en PC corre muchísimo mejor que la versión original. Ante esta situación, Capcom lanzará un parche pronto para arreglar esos problemas de rendimiento. El conocido streamer Ibai apareció como cameo en un cómic de Batman, en el capítulo 110 de Batman Vol. 3. Se anuncia Nickelodeon All-Star Brawl, un juego de peleas al estilo Super Smash Bros, donde se enfrentarán personajes de franquicias como Bob Esponja, Rugrats, A. Arnold y Tortugas Ninja. Se lanzará en este año en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch. Pokémon Unit, el MOBA de Pokémon, se lanzará de forma gratuita este 21 de julio en Nintendo Switch. En septiembre estará disponible en móviles como Android y iOS. FIFA 22 se lanzará este 1 de octubre en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch. Un juego de Full Metal Alchemist para móviles está en camino de la mano de Square Enix. Y bueno gato adictos, estas fueron las noticias más relevantes de la tercera semana de julio. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y recuerda que en Karing podrás encontrar las últimas noticias del cine, videojuegos, manga, anime, cómic y todo sobre la cultura geek. Recuerda que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karing y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.